como todo regalar la luna yo te voy a regalar la tierra con luna y todas las estrellas para nosotros aquí en nuestra casita y para que vea el marcelo vamos a prender la luz qué tal mi palpita con palmitos mi carpaccio ojo yo lo inventé un nuevo carpaccio ahí está carmen 2006 escena romántica con su tonto data y aquí todo el trabajo vuelto loco mi carne en el horno que es esta carne marcelo para que caché como me quedó el pollo gil mira escucha cómo suena qué tal y toda la pega hecha está lista aquí están las típicas secretarias esto fue todo adelante antes